por fuera, Infinity Sky en el primer lugar Blue Blue Eyes queda en el segundo, en el tercer intenta meterse Blazing Blue que trata de acercarse a la puntera, Infinity Sky con Cristian Torres está en punta trae tres cuerpos, ahora cuatro y no puede perder, les va a ganar galopando la primera competencia en Ghost Reef la de Bobby Divona, muy fácil siete, ocho cuerpos, ganó Infinity Sky segundo en la raya para Vicky Ape la parió de allí con Blazing Blue y la lleva a Blue Blue Eyes buscarlo por segunda línea cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef Domina Sweet Kaden, Oscar Blue por la parte, sentado de la cancha trata de buscarlo pero está a tres cuerpos, desde el fondo intenta meterse Grisacio, domina Sweet Kaden la competencia, Grisacio viene a tratar de comprometerlo pero que va les va a ganar de punta a punta con la especialidad de la casa de Isabel Jaramillo, ganó el tres Sweet Kaden, segundo en Grisacio tercero Sky Point, cuarto para Oscar Blue cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef por fuera, Little Big Good contra la puntera el siete, Yolanda Frey se defiende en punta Little Big Good por la parte central de la cancha está a medio cuerpo, Little Big Good de cabeza Little Big Good con Paco inmensa por la parte central contra el siete Yolanda Frey que se resiste, aquí está la raya ganó Little Big Good, segundo Yolanda Frey tercero Gabi Dream, cuarto para Snow y Lili Lin mmmm van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef se defiende Three Sots One en punta Midnight Miracle con todo y los tropiezos está desplazando por la parte central de la cancha se queda en el segundo Three Sots One al tercero intenta atropellar por el centro Aaron Krasper o se escapa la pupila de Zafi Joseph Junior con Paco López y no puede perder back to back para el mexicano muy fácil, la superior, ganó Midnight Miracle segundo para Three Sots One aparelado con Berger cuarto para la yegua Andrew Steiger el quinto Four Sots One del fondo mejora la Rusia la número ocho cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef se está en punta Lasting Joy, ataca el dos la yegua Teacher Drama por segunda línea se lanza firme, se defiende Lasting Joy con Víctor LeBron Teacher Drama por la parte central de la cancha sigue buscando la Teacher Drama y viene volando la Rusia desde el tercero, se defiende Lasting Joy la número uno, va a ganar Lasting Joy ganó Lasting Joy, segundo Teacher Drama tercero la Rusia, cuarto para Catalina R en el cuarto mejora bastante, la llevo a Time to the State cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef está crecida en punta la número tres Belvedic, insiste la Chufié por la parte central de la cancha, viene a comprometerla la Chufié contra Belvedic, la que se defiende domina Belvedic, la Chufié, está un cuerpo y se sigue acercando la Chufié contra Belvedic, la que está crecida la número tres y le va a ganar de punta a punta, ganó Belvedic de segundo la Chufié tercero para Time to the State, cuarto Barbadola queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park Christine's Lee Restaurant abierto diariamente desde el mediodía y hasta las once de la noche para más información, visite nuestra página web ChristineLee.com A la recta final de Goldstream Parkway se defiende Bar Libre insiste Mikuayma por la parte central de la cancha y se vienen acercando Big Darling por la parte externa contra la puntera cuando se viene topando hacia adentro la número seis Rigan Odiseis Insuyoki domina Bar Libre pero Big Darling por la parte externa corre mucho la número tres y se viene a liquidar la séptima competencia de la tarde ganó Big Darling segundo para Mikuayma la llevo a número uno Bar Libre después la llevo a Josh Sassi con Villarnina ya a la recta final de Goldstream Parkway se ataca a London Weirwald para el segundo en el tercero intenta meterse por la parte central de la cancha el ejemplar King Wey pero está escapado Grant Cosway con José Batista trae ventaja de tres cuerpos en el segundo London Weirwald que trata de atacarlo por la parte interior de la cancha pero que va se les viene hasta la punta el número nueve Grant Cosway muy fácil va a ganar por dos cuerpos ganó Grant Cosway segundo London Weirwald tercero el once títero el cuarto para King Wey y y pero ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video